¿Cómo amaneciste? Todo bien, Omar, ¿y vos? Bien, gracias a Dios. Qué dicha, me alegro mucho. ¿Qué tema es este? Hablamos ahora... ¿Qué te meta? Hablamos ahora, Rodrigo y yo, que este tema que vamos a arrancar es un tema en el que necesito, por favor, o necesitamos, mejor dicho, que usted nos ayude a opinar, a interactuar y abrir el corazón, porque yo creo que todos hemos pasado por esto. De hecho, cuando uno dice, un clavo saca otro clavo, o por ejemplo, esta otra frase, de amor, nadie... Nadie se muere. Allá usted me la completó, esa frase, en la casa. O hay muchos peces en el mar, de por sí. Lo que pasa es que es probable que esas sean las primeras frases que nosotros decimos o que nos dicen cuando una relación se acaba. Pero a mí me llamaba mucho la atención que nadie habla del proceso que conlleva soltar y cerrar un vínculo afectivo. Es decir, todo el mundo dice, habrá más oportunidades en algún momento, incluso atreven a decir, Dios tiene la persona para usted, y nos aventuramos. Sí, pero las personas que pasan por una ruptura afectiva, sentimental, ¿qué herramientas tienen como para ya cerrar el ciclo de manera real y cómo darse cuenta que cerraron el ciclo? Cosa que también me parece importantísima. Así que le dijimos a Rodrigo, Rodrigo, nos ayudas con este tema y aquí está presente. Recuerde que el comentario que le pedimos lo puede hacer o escribirlo en el Facebook o enviarse un videíto grabado por el WhatsApp 60877777. Roderick, ¿qué tan común es el tema del ex o la ex en tu consulta? Omar, es un tema constante, es un tema constante, y yo quiero que este tema sea un tema alegre. Ok, lo vamos a plantear así. Es un tema alegre, o sea, no tiene por qué el ex hoy evocar un sentimiento como de dolor, resentimiento, amargura. No, no tiene por qué, sino que más bien se convierta en un tema que nos haga reflexionar y que podamos eventualmente, bueno, tomar decisiones también, Omar. Porque qué importante es cuando la circunstancia no ha sido tan buena, aprender a través de esa circunstancia. Pero la respuesta es sí, el motivo de consulta es frecuente. Esa imagen de esa muchacha que está en este momento, la acusieron los compañeros, o este joven, ilustrando ese momento de ruptura, que obviamente trae consigo, además, ese lapso de tristeza, de desgano, de desmotivación, que las imágenes nos ilustran muchísimo. Por eso quisiera preguntarte, ¿qué implica una ruptura amorosa a nivel emocional? Tiene dos connotaciones, y aquí es donde uno en terapia le dice al paciente, tenés que hacer un balance entre la emoción y la razón, porque emocionalmente a veces podemos caer en un secuestro emocional. Entonces, la situación para nosotros es tan dolorosa que nos toman las emociones, nos secuestran. Y entonces es donde reviento con situaciones como rasgos depresivos, no paro de llorar, o ira, ¿verdad?, porque me voy al otro extremo de la situación. Esa situación es tan dolorosa para mí como persona que ha sido desechada, lo voy a entrecomillar, que me siento como que en el proyecto de vida, yo me había subido en un barco que tenía un norte. Aquí en mi mente yo ya me había pensado con esa persona, alcanzando tales metas, construyendo tales proyectos, y un pronto a otro eso se acaba. Entonces, me tiran por la borda, y de un pronto a otro me encuentro simplemente naufragando, en un mar de dudas, en un mar de desesperanza. Y lo que acatamos es nadar a una isla desierta, donde probablemente yo hago implosión, ¿verdad?, no me entristece tanto la situación que dudo incluso que tenga solución. Rodrigo, y cuando esta escena de la ruptura se repite una y otra vez a lo largo de la vida, hay muchas gentes, muchas personas que en algún momento han vivido el amor y el desamor, a tal punto que en algún momento llegan a decir, yo ya no creo en el amor, porque genera cierta incredulidad el hecho de que siempre se comienza, se vive esta etapa de enamoramiento, y después hay una ruptura. ¿Qué tan común es que llegue la culpa y el fracaso como parte de esos sentimientos cuando termina una relación así? El hecho de que yo no haya encontrado a la fecha una persona fiel con quien construir un proyecto serio, una relación seria, no quiere decir que no exista. Es decir, por el hecho de que una persona no conozca Francia, no puede argumentar que en la Torre Eiffel no existe. Hay personas que llegan tan decepcionadas a consulta que dicen, Rodrigo, no existen las mujeres fieles, no existen los hombres fieles. Porque claro, está atascada en la decepción, atascado en la decepción de lo que le acaba de pasar, y eso lo lleva a generalizar. Pero está en la etapa de duelo, que hablaremos de eso también. Está en esa etapa, y es normal que estemos en esa etapa, que enfrentemos esa etapa, y que nos emocionemos en esa etapa también, porque muchas veces lo hemos hablado, Mari, es que se nos ha enseñado como a estar anestesiados, de que de pronto sentir está bien, o sea, podemos sentirnos tristes por esa persona. Se nos acaba de ir una persona que amábamos, que queríamos muchísimo, sea porque nos terminó, porque lo terminamos. Esa relación, ¿verdad? Bueno, y eso que decís, ese de si nos terminó, esa frase de terminó conmigo, podría llevar implícita una carga extra emocional. No fui yo el que quiso, sino que me lo impusieron. Me lo impusieron, y de inmediato usted ve atacado dos cosas, una es el ego, ¿cómo fue que me dejó a mí? Porque a veces tenemos unos rasguitos ahí narcisistas y orgullosos, ¿verdad? ¿Cómo es que esta persona me dejó a mí? Si yo soy un palo de mujer, ¿cómo me dejó a mí? Si yo soy un partidazo de hombre, y nos afecta y nos ataca, incluso tengo que decirlo, y esto no me enorgullece más en los hombres, porque hay como un sentido de propiedad de una falsa masculinidad, nos afecta, me dejó a mí, y entonces empezamos a autoflagelarnos, ¿verdad? Rodri, ahí te van a servir el café, perdón que te interrumpa, gracias, hasta ahí está. ¿Pusimos azúcar o... Gracias. Comenzamos a autoflagelarnos, decís, guay, qué interesante. Nos autoflagelamos, porque entonces se acaba la relación, y nosotros cometemos el error de ponerle un rostro a aquella situación. Yo le hago una pregunta a las personas, Omar, que nos están hoy viendo, ¿será que usted, a usted le está costando desengancharse de esa persona, o del proyecto que usted había imaginado con esa persona? Son dos cosas muy diferentes, pero a veces a ese proyecto le ponemos nombre de persona, y yo estaba ilusionado o ilusionada con el proyecto que en mi mente yo había creado de estar con esa persona, y hoy me duele perder la posibilidad de llevar adelante ese proyecto. ¿Me voy a entender? Sí, claro. Te enganchas del proyecto, pero como era con esa persona, entonces yo mismo, o yo misma me digo, ¿cómo me cuesta olvidar a Pedrito? ¿Cómo me cuesta olvidar a María? ¿Y no será que era lo que usted había imaginado que podía hacer con esa persona? Y entonces la desilusión es porque no alcancé el proyecto, no con quién. En una ruptura amorosa, ahora mencionaste una palabra que es el duelo, y me llama mucho la atención pensar si en una ruptura amorosa se viven las mismas etapas, o similares a las que uno enfrenta cuando está atravesando un duelo. Las mismas mismas. A veces le meten una que otra, ¿verdad? Es una persona diferente hasta en nombre, pero como que la connotación sigue siendo la misma. Yo te digo que lo primero que enfrenta una persona que es desechada, que enfrenta la ruptura como tal, es el shock. Es un choque frontal, es un choque frontal. Y cuando usted lee literatura sobre esto, hay una reflexión muy importante también, y es que la persona que va a ser desechada, suena feo el nombre, pero así hay que decirlo, la persona que va a ser desechada, tiene derecho a saber que ya usted se desenamoró. Es que vivimos en una cultura en donde nos enseñan a casarnos por amor, a unirnos por amor, a juntarnos por amor, pero no a separarnos por desamor. Nos cuesta más esa. Y entonces empezamos relaciones en las que dejamos pasar un sinnúmero de cosas. Yo le digo una cosa, Omar, y es, usted no se acuesta enamorado hoy y se levanta desenamorado mañana. La persona que entró en un proceso de desamor se está desenganchando hace tiempo de nosotros. Y yo creo que la persona que va a recibir esa noticia tiene, por respeto, por respeto, y esto es importante que usted lo escuche, merece conocer esa información, que usted ya no está enganchado con esa persona. Porque la mayoría de veces estas rupturas son repentinas, porque no somos honestos con nosotros mismos ni con esa persona. Y yo sé que ese es otro tema, pero yo creo que es importante aclararlo, porque hace muchísimo más, siempre es doloroso, pero hace muchísimo más honesta la ruptura. Digo porque a veces andamos por la vida pensando que quien está con nosotros tiene el deber de querernos. Y yo tengo el derecho de que me quiera. Pero ¿quién dice? La persona que está con nosotros puede engancharse de otra persona, de otra situación, de otro proyecto. Yo no tengo el derecho sobre nadie, y nadie tiene el deber conmigo. Se va construyendo. Yo a las parejas les digo, Omar, dejemos de decirnos te amo. ¿Cómo, Rodrigo? Eso es una antítesis de lo que usted está diciendo. No, no. Me gusta más usar el término te estoy amando, porque es un proceso. Cuando yo digo te amo, ya alcancé la meta, ya te amo. Ya llegué. Ya llegué. Pero cuando digo te estoy amando, es una construcción. El día a día. Te estoy amando. Te estoy amando. Reinvento la relación. Y eso es lo más lindo. Rodrigo, socialmente se nos impulsa muchísimo a dejar atrás el asunto y seguir con nuestra vida. Y en algún momento decir, ¿por qué sufrir por ese o por esa? Que no vale la pena, ¿no? Vea usted lo que usted vale. Y como que tenemos esa red de apoyo que nos dice, no, no, usted no está haciendo nada. Y todo este tipo de bombardeo en palabras que se convierten también en una afectación emocional, me imagino que también hace mucho más difícil el proceso. Porque es lo que yo estoy sintiendo versus lo que la gente me dice y me impone que tengo que sentir. Correcto. ¿Cómo poder, no sé si me di a entender con lo que te planteé? Porque una cosa es lo que yo estoy sintiendo y otra cosa es que la gente me está diciendo, no, 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 usted ahí siga, 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 ya todo pasa. Omar, socialmente nosotros tenemos muchísimos elementos simbólicos cuando fallece una persona. Indistintamente del credo hay un ritual religioso, hay una vela, hay un entierro. Otras culturas tendrán otros simbolismos para poder llegar al ocaso de esa situación y que ciertamente ayudan a la persona a poder ir elaborando este duelo. Pero eso no sucede cuando la pérdida es emocional. Cuando la pérdida es emocional, Omar, quedamos a la deriva y no tenemos socialmente ese apoyo. Normalmente lo que aparecen son estas personas que no están en mi situación y que me dicen, ay, por sí no valía la pena. Pero bueno, lo está diciendo usted que no está en esta situación. Lo está diciendo usted que no se siente rechazado o rechazada. No se siente confrontado con su autoestima porque finalmente cuando encontré a aquella persona empecé a sentirme otra vez bonito, bonita, empecé a sentirme otra vez deseado, empecé a sentirme otra vez querido o querida. Y ahí es donde está el problema. Porque andamos buscando fuera cosas que ni siquiera hemos logrado construir a lo interno de nosotros mismos. Erick Fromm decía que realmente el primer paso para poder estar listo, para amar, es empezar a amarse uno mismo. Construirme yo mismo. Y eso es un proceso. Eso no se obtiene de la noche a la mañana. Pero sí, por supuesto, que lo hace más difícil. Nadie le puede decir a usted cuánto dura el duelo. Hay expertos que han dicho que dos años y medio, que menos de dos años usted no lo supera. Sin embargo, yo he visto una experiencia en personas que a los seis meses están reinventándose. Y cuando digo reinventándose, no es que un clavo sacó otro clavo. O reinventándose en otras cosas. Es que, Omar, da para hablar muchísimo en este tema. A veces solamente le delegamos nuestra realización al tener o no una pareja. Y usted se puede realizar de muchísimas otras formas. De hecho, el título de la entrevista es ¿Cómo liberarse de su ex y crecer desde el amor? No necesariamente significa que un clavo saca otro clavo. Sino que debemos reencontrarnos para saber qué es lo que queremos realmente. Rodrigo, pero quería irme también por este lado porque quisiera aprovechar el espacio para dar herramientas concretas de la situación. Cuando una persona termina una relación o le terminaron en la relación, a pesar de la situación, continúa idealizando a aquella persona, aquella expareja. Y entonces, en esta idealización, tiende a decir, es que había cosas malas, pero eran malas buenas. Recuerdo que nosotros íbamos... Y tantas cosas que comienzan a justificar como el por qué necesito regresar. Quiero saber si esto es común también en la consulta y qué hacer. Cuando no estamos con la persona, nos recordamos de lo bueno. Y basta que nos acerquemos un poquito, Omar, para que usted empiece a recordar que... Ay, no, yo con razón yo me había ido de acá. O con razón esto no había funcionado. Incluso hay personas que tienden equivocadamente a comparar. Está empezando a salir con una nueva persona y comparan. Es que no huele igual. Es que no me trata igual. Es que yo recuerdo que ella... Es que los detalles que tenía... Y yo le digo a usted que nos está escuchando, tenga cuidado, porque si con usted... Con quien usted está saliendo, huele igual, la trata igual, la abraza igual o lo abraza igual. Tiene los mismos detalles, cuidado, porque al menos es el ex. Y ya usted lo había superado. Cuidado. Al menos es el ex en otra persona, es lo que quiere decir. Claro, no, no, en la misma. Ok, ya entiendo. Vuelvo a caer en el mismo círculo, que muchas veces tiene todas las connotaciones de un círculo de violencia. Tenemos una fase de tensión. No estamos. Cortamos hace tres meses. Voy a llamar a ver si... Voy a llamar a ver si contesta. Y cuando lo escucho, cuelgo. Entonces viene el mensaje. ¿Vos me llamaste? No, yo no te llamé. ¿Seguro se marcó solo? ¿Cómo se marcó solo? Y empieza el ida y vuelta. ¿Cómo se marcó solo? ¿Por qué? Tenías que decirme algo. Bueno, la verdad es que sí, sí lo llamé. O sí la llamé. ¿Y para qué me llamó? Para decirle que no lo voy a llamar más. Ah, papá. Sí. No salimos de ese círculo. Entiendo. Hay un círculo que viene con la fase de tensión. ¿Qué es esa? Un acto violento. Ya te dije que no me molestes. Incluso podemos subir de tono, podemos lesionar con agresión verbal. Sí. Y bajamos a un proceso de conciliación. Nos devolvemos los peluches. Vamos de nuevo, intentémoslo de nuevo. Sí, esto sí va a funcionar. Hay una frase que escuché ahorita, no recuerdo quién la menciona. Y habla del matrimonio y dice que la segunda nupcia es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Por la experiencia. O sea, ya nos hemos caído en ese hueco tres mil veces. Y lo volvemos a intentar. Y aquí es donde Walter Rizzo, por cierto, habla de la sabiduría del no. La sabiduría del no. ¿Cuáles son sus no inamovibles? Ya lo construyó. Ya lo construyó. Hay una técnica que utilizamos en terapia y es la técnica de las dos hojas. En una hoja usted va a escribir todas las características de aquella persona y por qué esa persona no es un buen compañero. ¿Por qué no es un buen compañero? ¿Por qué no fue un buen compañero o no fue una buena compañera? Y en la otra hoja, que está en blanco, usted va a escribir por qué sí fue un buen compañero o una buena compañera. Y hay que revisar esas dos. Hay que hacer un balance allí porque normalmente hay muchísimas cosas que inclinan a balanza que la relación tenía que acabarse. Hay relaciones que yo celebro que se acaben. Que terminaran. Yo celebro que se acaben. Otras no. Otras no. Y yo más bien quiero convertirme en un vehículo que restaure y que sane y que esta relación llegue a otros objetivos. Déjeme ir un poco más allá, Rodrigo. ¿Hasta qué punto es amor y hasta qué punto es costumbre o miedo a la soledad? El hecho de que yo quiera continuar en una relación que se sabe murió hace mucho tiempo. Pero quiero continuar porque estoy acostumbrado, porque estoy arrutinado o porque sencillamente no quiero estar solo. Sí, y eso es muy común. Me siento tan frustrado o tan frustrada por no contar con alguien en este momento que me hago acompañar de quien sea. Y eso tiene una connotación que está fijada en que no tenemos claro para dónde vamos nosotros como individuos. Y para quien no sabe dónde va, cualquier bus le sirve. Y se sube cualquier persona en ese bus. Siempre lo he dicho. Entonces ese temor a estar solo, a estar sola, me hace que yo tome decisiones que van más desde lo emocional y no tanto desde lo racional. Termina usted juntándose con personas que no tienen la misma conexión ideológica, que no comparten los mismos principios. ¿Se da cuenta usted de personas que se juntan como pareja y uno quería tener hijos, la otra no quería tener hijos o viceversa? ¿Por qué? Porque no hemos revisado mis no negociables, no hemos revisado aspectos que yo... ¿Qué es lo que quiero yo de una relación? Porque podría ser que incluso esa relación en la que usted está hace tiempo dejó de darle lo que usted espera de una relación. Hace tiempo empezaron ambos a hacerse retiros de la cuenta bancaria del amor. Retiritos, silencios, malos tratos, abandono, distanciamiento, separación. Esos famosos démonos un tiempo. ¿Por qué no nos damos un tiempo? ¿Qué opinas de eso? ¿Un tiempo para qué? Ahora, si usted se va a dar un tiempo, dese un tiempo finito. Bueno, hablémonos en un mes. Me parece que también podemos desintoxicarnos emocionalmente. Hablemos en un mes a ver qué pasa. Pero normalmente los tiempos son démonos un tiempo y no pasa nada. Indefinido. No se arregla. Hay personas hoy que las circunstancias le están diciendo, usted solamente va a poder llevar adelante una relación si usted tiene su proceso. Tiene demasiados rollos suyos, personales, que le están haciendo ruido cuando usted inicia una relación. No nos atrevemos. ¿Por qué? Porque nos encantan dar anestesiados. Desplazamos la culpa. La relación no funcionó por ella. Pero no tengo la honestidad de decir, no, no funcionó por mí, por mis fantasmas. Porque soy la copia, el refrito de una relación desgastada que me modelaron mis padres. Y así llegué, dando tumbos a esta relación. Pero copiando el patrón de mi padre ausente en casa, de mi padre poco emocional o de mi madre poco emocional. Y así llegué. Estás lanzando gemas ahorita que son importantes. Y ojalá allá en casa la gente esté aprovechando este momento para hacerle una consulta a Rodrigo Monestel o para enriquecernos con su comentario, que a mí me parece importante. Utilizando antes la metáfora de que cada quien se sube al bus, aunque no sepa para dónde va la cosa, es subirse al bus. Utilizando ese concepto que diste, me parece que hay mucha gente que pasa de bus en bus y nunca se queda en la parada, estacionada, para ver qué es lo que realmente quiero y cómo desintoxicarme. Entonces nunca han estado solos. Rodrigo, en la mayoría de relaciones que terminan, de repente existe una esperanza que no sé qué tan vana pueda ser de, ¿será que volvemos? ¿Será que después de estos dos meses todavía le sigo extrañando? ¿Qué tan saludable es que alberguemos esa esperanza y qué tan válida también es que la tengamos en nuestra mente? Y para llegar a esa fase de la esperanza, hablábamos de que la inicial es un shock, el choque frontal, ¿verdad? Después de esa etapa de shock hay una negación. No, esto no puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí otra vez. Decir es mi segundo matrimonio, esto no puede ser, ¿verdad? Incluso tuvimos un hijo y cómo es posible que yo estando embarazada no me di cuenta o él no fue lo suficientemente honesto para decirme que tenía otra relación. Eso pasa muchísimo y entonces yo entro en una negación. La negación después me hace entrar en una fase de ira. Estoy enojado, estoy enojada conmigo, con la realidad, con mi expareja. Y después viene la fase que comenta Omar, que es fantasía de reparación, fantasía de recuperación. A la larga yo creo que sí funcionamos. Lo que pasa es que yo... Sí. Y si tal vez, y empiezo a hacerme argumentos que me están tratando de autoboycott, me estoy boicoteando. Me estoy vendiendo la idea de que aquello que ya claramente sé no funciona, va a funcionar. ¿Será que todos los casos no son funcionales, Rodrigo? ¿O que haya una que otra pareja? Porque antes dijiste, a veces quiero ser el conductor que pueda unir lo que en algún momento se desunió por absurdez. ¿Será que en algún momento esa esperanza pueda ser válida entre dos personas que tienen una inteligencia emocional? Es válida cuando tengo la honestidad de decir, yo tengo que cambiar. La invitación que hago en terapia de pareja siempre es... Porque me encanta la primera sesión. La primera sesión se tiran durísimo. Él tiene claro que tiene que cambiar ella. Ella tiene claro que tiene que cambiar él. Es una tiradera durísima. A partir de la segunda sesión, siempre la invitación es, bueno, ya. Ya estuvo bien. Ya no me voy a traer más la bronca de casa al consultorio. Yo quiero que de este momento en adelante usted haga un esfuerzo honesto con la relación y es, ¿qué tengo que cambiar yo para que la relación funcione? ¿Qué tengo que ajustar yo para que la relación funcione? No importa si es mucho o poco, si es más lo que tengo que cambiar yo que ella. ¿Qué cambio yo? ¿Qué cambio yo para que esto funcione? Muchísimas parejas solamente revisando su proceso personal ya mejoran como pareja. Y por eso es que yo digo, sí, claro, no todas van evidentemente orientadas al fracaso, ¿no? Pero tiene que haber un acto de honestidad en donde yo empiezo mi proceso. Ante ese que tengo que cambiar yo, hay muchas personas que dicen, usted no tiene que cambiar nada porque cuando usted está en una relación las libertades no se coartan. Y quisiera saber cuál es tu opinión de eso porque hay muchas relaciones que terminan precisamente porque es que yo no tengo que cambiar y lo que quiere es cambiarme. ¿Hasta qué punto uno puede ceder o transformar roles o hábitos en pos de una relación saludable? Es que me parece que la línea puede ser un poco delgada entre lo tóxico y lo responsable. Por supuesto, yo no pierdo mi individualidad, yo no pierdo mi ser, mi esencia por estar con alguien, pero hay situaciones de pareja en las que yo puedo ceder. Hay situaciones de pareja en las que yo puedo llegar a acuerdos, pero muchas veces la ruptura se da porque somos incompatibles cuando nos resistimos al cambio. Eso es una frase que no se equivoca, somos incompatibles si yo me resisto al cambio, pero es que yo decidí amar a esa persona y cuando yo decido amar a esa persona también decido agradarle, también decido ser mi mejor versión para esa persona. Si no entonces su decisión de amar a esa persona probablemente está equivocada, pero cuando amar es una decisión yo hago ajustes para poder llevarnos bien. Es decir, eso de hablar de hacer ajustes y de negociar no va por encima de mis valores ni de mis principios, esos son los no negociables, esa es la sabiduría del no. Pero hay muchísimas otras cosas en donde sí podemos negociar, conversar, discutir, llegar a acuerdos. Vea que interesante porque me acaba de escribir Tais, que es la que está ahorita haciendo el reporte de las consultas que ustedes nos están enviando, y dice que una televidente que se identifica como GAPS, de repente se pueden hacer grupos de esas mujeres y hombres que dicen que no existen los hombres o las mujeres fieles y así podrían hacerse hermosas parejas. Dice Tais que de hecho varias televidentes y varios televidentes están respondiendo que apoyarían la moción de que se abro un grupo de estas personas que no existen los hombres fieles o las mujeres fieles y de repente esta puede ser una buena oportunidad. Vieras que Omar, esto no son pocas las veces que a uno le dicen, Rodrigo, ¿y usted no? ¿Conoces un fiel? ¿Conoces un fiel de tus pacientes ahí? ¿Y por qué no te abrís un app donde usted pueda interactuar con gente? Hay muchas personas que quieren proyecto de vida con alguien responsable, con alguien serio, con alguien que quiera de verdad comprometerse con uno. Y eso está allí, lo que pasa es que muchas veces nos vence la impaciencia. La impaciencia, claro. Porque lo quiero ya, es la rabieta nuestra, yo quiero que esto se dé ya, que mi proyecto se dé ya. Esta pregunta tiene que ver un poco con la que tenía aquí colocada en la entrevista. Algunas personas se aferran a la relación porque hay una historia o porque es el amor de mi vida. Y entonces volvemos a esta relación de la vida real como si fuera de película. Y entonces pensamos en el diario de una pasión y decimos, bueno, es que tienen que pasarlos, pero no lo he olvidado. Es que es, y esto puede jugarnos una trampa. Este, el psicoanalista Eric Berne dice que él les explica esta situación que acabas de comentar como la filosofía de la H. Y póngale atención a esta filosofía porque es lindísima. Y me da una explicación lindísima. Y son dos personas, dos sujetos unidos por un, por un Perlin que está soldado, pero está soldado acá, a la parte de atrás. Y la otra persona está viendo hacia allá y están soldados. Esa es la H, se forma la H. Cuando uno quiere avanzar el otro retrocede. Y cuando el otro quiso avanzar el otro retrocede. Son incompatibles. Por recuerdos, porque tenemos hijos en común. Ah, y ese tema Omar. Porque muchas veces a nosotros, a nosotros nos cuesta horrores olvidar al ex porque hay chicos en medio. Déjeme hacerle un agregado rápidamente porque Denis Loaiza dice, ¿Cómo podemos superar una ruptura cuando hay hijos de por medio y una de las partes aún quiere? Es lo que estás planteando. Número uno, nunca meta a sus hijos en medio de esas broncas, de esos pleitos añejos. Yo digo que hay relaciones añejas que conviene ya ir cerrando. Y como dos personas adultas tienen que propiciar que tengamos una relación políticamente adecuada. Porque en medio siempre, usted no es ex padre, usted no es ex madre. Usted siempre va a procurar lo mejor para ese chico, lo mejor para esa chica, el bienestar. Y nos cuesta olvidarlo porque a la larga no hemos renunciado al proyecto que yo tenía en la mente. Es que nos enamoramos del fantasma que nosotros de pronto recreamos. Omar, eso es típico y lo puedo explicar con el famoso cuento. ¿Quién no se enamoró en el cole? Siempre estaba la chica popular o el chico más guapo y usted suspiraba por esa mujer, usted suspiraba por ese hombre. Y usted se lo encuentra o se la encuentra años después. Pero usted se enganchó. Te estás viendo, Omar. Sí, es que la recuerdo perfectamente. Yo también. Nos vamos a aquel momento, pero ya no es la misma persona. Se queda enganchado uno del recuerdo de lo que esa persona fue y nosotros no somos los mismos de ayer. No somos los mismos. Usted está en un proceso. Hay procesos que nosotros a veces no detectamos. O alguno de ustedes ya se puso a medir cuánto creció el zacate de su patio, de su acera, de ayer a hoy. Y sí hubo un proceso. Nos quedamos enganchados a lo que aquella persona me ofreció en aquel momento, cuando éramos novios. Lo idílico, lo lindo, ese primer amor. Pero la persona no es la misma, esa persona en el camino del cole a hoy tiene otros gustos, come una dieta diferente, de pronto decidió ser ateo, qué sé yo. Hay muchísimas cosas, estudió otra carrera, le gusta viajar y usted se quedó enganchado a la versión inicial de aquella persona. Y nos pasa en el día a día con las relaciones que se acaban. Nos quedamos enganchados a lo idílico de aquel recuerdo, de lo que en aquel momento me dio. Pero esa no es su realidad hoy. Su realidad hoy es diferente. La versión de esa persona hoy es diferente. Y aquí es donde yo le digo a la gente, despierte. Despierte, porque estás cayendo en la indigencia emocional. Hay aquí un comentario que hace una televidente, que me voy a reservar el nombre, dice, me casé enamorada, sufrí demasiado porque me engañó. Hace 17 años me divorcié y hasta la fecha me preocupo por él, pero no pude olvidar la traición. ¿Qué recomendación le hace usted a esta televidente? Lo hemos dicho varias veces, usted tiene que perdonar. El perdón es un regalo, un regalo para ella, un regalo para ella. O sea, sálgase de la zona de victimización. Es que me traicionó a mí, es que me engañó, es que la tuvo contra mí. No, yo mime conmigo, contra mí, quite todo eso y devuélvale al agresor emocional lo que le toca. Esa persona traiciona, esa persona ofende, esa persona engaña. Está otro televidente, ¿cómo me libero de mi ex cuando me dio vuelta con mi mejor amiga? Pero yo lo amaba de verdad. Tiene que reinventarse, tiene que empezar a elegir mejor, porque yo no sé, ya yo ni siquiera podría meterle a la connotación de mejor amiga. Para empezar. Aquí tiene que usted hacer una valoración de muchas cosas, incluso de su red social inmediata, que tal vez no es la más saludable, ¿verdad? Probablemente es muy tóxica esa red. Ana Solís, ¿qué pasa cuando ya existe un divorcio emocional antes de la separación? Y dicha separación resulta ser la mejor opción y la forma más liberadora que existe. ¿Es normal sentir alegría y no querer ver nunca más a la otra persona? Bueno, el no querer ver nunca más a una persona me parece que todavía no ha terminado como de soltar. La persona puede aparecer, la puedo ver, incluso puedo saludarla. Yo perdono y suelto, y suelto. Omar, una anécdota y una historia. Usted me dice, porque yo tengo una para un... Espérese, y no es que yo esté cerrando, usted me dice, pero yo tengo una... No, vamos a dejarla para el final. Es que todavía tengo algunas cosas que preguntarte. Por ejemplo, ¿qué hacer en esos momentos de crisis donde queremos reencontrarnos? Esa llamada que hiciste, ese mensaje que hay que poner, esos momentos de crisis donde hay como sed de regresar a la relación. Qué bueno que no la dejaste por ahí. Esto es importante. Recomendación en procesos de superación del ex, cero contacto. Esto está fresco. Ayer una paciente me decía, Rodrigo, es que he hecho todo lo que usted me dijo, pero menos el cero contacto. Rodrigo, tengo tres meses de no contactarla. Tres meses de no contactarla. Llega al mes siguiente y me dice, la volví a contactar. ¿Pero no era que habías borrado el número? Sí, pero me dejé una llamada enviada. Una reserva. Para estarlo viendo. Y la volví a meter en contactos y la volví a llamar. El cero contacto, y cuando me hablo de cero contacto, es drástico. Recuerdos, regalitos que nos dimos, fotos. Redes sociales. Mire, mandes otro lado, regale eso, destruya cartas. A veces conviene que nosotros podamos simbólicamente destruir cosas que nos atan a un pasado que no necesariamente ayuda con la sanidad nuestra interior. ¿A qué te referís cuando decís que sos, que comulgas con esta idea de que el sufrimiento es opcional? En definitivo. El dolor, el dolor es inevitable. El dolor es inevitable. Usted se va a enfrentar a la etapa del shock. Y nos duele. Nos duele. ¿Quién quiere ser desplazado? ¿Quién quiere ser rechazado? ¿Quién quiere que lo termine? Pero el sufrimiento, ese lo elijo yo. Está en mi actitud. Que la circunstancia no tome el control de mi vida. Y siempre lo hemos dicho. La circunstancia, si hay algo que tiene que dejarme a mí la circunstancia hoy, que estoy pasando por este luto emocional, es experiencia. Y ya renunciar, Omar, es que sabe que metemos relaciones en formalina. ¿Te ha visto? En las universidades meten los cuerpos. Ya no, están inertes. Los usan para investigación, pero los meten en formalina para que se sostengan. Y queremos que una relación que hace tiempo murió, emocionalmente, reviva el muerto, que empiece a... No, no, no. Si usted no le echa formalina, no sirve. Ya la relación. Hay algunas que están en cuidados intensivos. Y nos esforzamos y nos desgastamos por seguir manteniendo esa relación. En cuidados intensivos. ¿Quién vela a una persona en cuidados intensivos? Nadie. Cuando usted tiene a alguien en cuidados intensivos, hoy que es una realidad país, usted siempre alberga una esperanza. Pero hay relaciones que conviene que ya no estén en cuidados intensivos. Están aquellos, Rodrigo, que terminan con la pareja, cortan el vínculo por completo, incluso se dejan decir, a mí no me importa que haga lo que quiera, que vaya lo que dé la gana. Yo ya no tengo interés, pero cuando le mencionan a ese hombre o a esa mujer, ni me hable de esa, ni me hable de ese, y como que todavía guardan rencor. Este rencor, estos comentarios que se hacen, pueden ser significados de que todavía el ciclo no está sano del todo. Nosotros no nos ayudamos. Incluso seguimos interactuando en círculos de WhatsApp, de pláticas presenciales, en donde gente a nuestro alrededor lo que hace es recordarnos a esa persona. ¿Lo viste que salió con tal? ¿Viste la foto que publicó? Revise sus personas cercanas. Yo muchas veces le digo a las pacientes y a los pacientes, mira, esa amiga que me estás diciendo que es tan amiga tuya, di lo que está haciendo más bien, es como otra vez poniendo el cassette a dar vuelta, otra vez, y una vez más, y te manda fotos y te dice, mira, aquí está, porque sigue siendo compañero mío, pero mira, ¿dónde andaba? Mira, la viste, que se está poniendo todo flaca. Seguramente es que, decir, lo que generan esas amistades más bien son que yo no me desenganche del recuerdo. La formalina. La formalina. Nos mete al muerto en formalina. Y ya eso tenemos que aceptar, que ya no está con nosotros. ¿Cómo se puede liberar un ex, pregunta esta televidente, ¿cómo se puede liberar de un ex que después de dos meses agarra de pretexto, perdón, el tema de nuestro hijo, lo que hace es ilusionarme y luego decir que no se siente preparado para de nuevo estar juntos? Cosa que yo sé en el fondo que no será así. Me hace pensar que lo que dice ella es ese personaje que quiere alargar algo, que murió hace tiempo, como usted dice. Y despertemos, porque hay más de un carebarro. Y carebarra. Qué bien que lo dijiste vos como el especialista. Dale, dale. Pero es totalmente verdad. Hay más de un carebarro que lo que quiere es acostarse con usted y entonces agarra de pretexto. El chiquito, la chiquita, agarra de pretexto que otra vez sí te quiere y es que lo que anda es que anda volando bajo. No lo vuelve a ver ni la cegua, ¿verdad? Y entonces acude porque sabe que sos vulnerable emocionalmente y termina consiguiendo su objetivo, que era simplemente un deseo carnal, así, sexual, así. Tengo que decirlo tal cual. Y eso es una carebarra. Despierte usted porque usted está propiciando que eso se siga dando en esta relación. Rodrigo me decía, antes de cerrar el tema, quisiera compartir una pequeña anécdota. Este es el momento, Rodrigo. Omar, esta es así fresquita también. Y antes quería saludar a mi tía Dinora porque si no, mire, Omar, está de cumpleaños, tía Dino, y ahí me sigue en redes sociales, yo veo sus comentarios, y a todas mis tías, porque son un montón, 11 tías, pero el cariño especial para mi tía Dinora que está de cumpleaños. Cuenta la historia de un empresario, de un flamante empresario exitoso que siempre tenía por costumbre llevar su ayuda a la iglesia. Iván del cura párroco enviaba a su asistente personal con un cheque todos los meses. Y el cura párroco lo recibía con mucha alegría porque eso le ayudaba a la iglesia a suplir muchos de sus gastos. Pasados varios años de que esto sucedió, finalmente un día este tipo, ya no su asistente, toca la puerta de la iglesia y le dice, cura, ¿cómo está? Yo soy fulano de tal. Por años he enviado a mi asistente a darle una ayuda a la iglesia, pero hoy quise venir personalmente porque ya no puedo seguirlo haciendo. Este es el último cheque que yo le voy a dar a usted. Bueno, hijo, qué gusto conocerle en persona, nunca supe quién eras y quiero también en persona agradecerte, no te preocupes. Sí, lo que sucede es que mi empresa ha caído en una crisis terrible y no creo que nos podamos levantar. Pero yo personalmente quería decirle que esta es la última ayuda y con eso quiero retirarme. Y le dice el sacerdote, yo quiero que usted, antes de que se vaya, haga algo. Le voy a dar una recomendación. Y le dice, cuenta la historia ancestral que algunos parientes cuando pasaban por un periodo de crisis agarraban los evangelios y los tiraban en una mesa, los dejaban caer de canto en la mesa y se abrían en alguna parte. Y sin ver, alguno señalaba algún trozo del texto que estaba ahí escrito. Y dice la leyenda que el mismo Dios dirigía ese dedo donde usted tenía que ir a leer. De pronto a usted le puede servir ese consejo y se va el empresario. A los seis meses se parquea, se estaciona una limusina de lo más lujoso, sale una alfombra roja y el empresario toca nuevamente la puerta de la iglesia. Y le dice, padre, aquí vengo nuevamente a contarle, ey, pero ey, parece que todo va bien, ha mejorado todo. No solo ha mejorado, sino que además tengo un poquito más, un plus para que usted no solamente tenga lo que yo le daba antes. Me voy a poner al día con los seis meses que no estuve yo aportando y le voy a dar algo más para que la iglesia se ayude. Me parece increíble, pero ¿qué hiciste? Justo el consejo que usted me dio, tiré los evangelios de canto, se abrió y yo sin ver, señalé, a ver hijo, pero cuéntame, ¿dónde cayó tu dedo ahí en el texto? Cayó justamente en algo que decía capítulo 18. Ay, el padre, me parece increíble, ¿y qué decía el capítulo 18? No, yo no sé, usted me dijo que leyera solo donde caía el dedo, yo nada más decía capítulo 18, yo leí capítulo 18, pero no entiendo, explícame. Cuando leí capítulo 18, reflexionó que el 17 ya se había acabado, pasó la página, se reinventó y salió adelante. Omar, así crecemos desde el amor. Pasando la página. Pasando la página. Con esa me despido. Gracias, Rodrigo, muchas gracias. Rodrigo Monestel, cuatro, me quedé pensando, Rodrigo, en la anécdota, muy bonita, 47 00 8631, el número de Rodrigo, 47 00 8631, ya saben que en redes sociales lo encuentran como psicólogo Rodrigo Monestel y a la gente que escribió que dice, que era mucha gente la que dijo, bueno, hagamos un grupo. Vamos a trabajar en eso. Sí, háganlo y me meten en el grupo. Gracias, Rodrigo, que tengas un feliz fin de semana. Igual vos, Omar, gracias a usted. Mis mejores deseos. Gracias.